Fue anunciada la edición número 11 de la Marcha del Orgullo Gay y la Diversidad Sexual que este año cambiará su logística. El 1 de junio, en punto de las 5 de la tarde, el desfile que contará con 11 carros alegóricos y la participación de más de 500 personas, iniciará su recorrido en la Glorieta Sánchez Taboada y concluirá en el Monumento a la Familia, para después realizar una fiesta en conocido bar de zona dorada, señaló Tulio Martínez, organizador del evento. La gente que va a los carros alegóricos se va a bajar ahí en Valentinos y vamos a seguir la avanzada para entrar por la Camarón Sábalo, nos vamos a ir por la Playa de Gaviotas, que es la del Oyster, luego agarramos la Calle de Pura Vida para entrar por la Calle Laguna y entrar en Avenida Las Garzas, donde se encuentra el bar, que es donde vamos a cerrar las calles, Playa Gaviota y Calle Laguna, Avenida Las Garzas, entre Playa Gaviota y Calle Laguna. Añadió que será un festival familiar y basado en el respeto hacia toda la población. El orgullo gay, que vean que es un carnaval de la diversidad, que es un desfile con todo el respeto que se merece la ciudadanía y ya que una vez que estamos desfilando por el respeto, pues buscar el respeto de nosotros mismos, que vaya con mucha fiesta, mucha alegoría, muchas plumas y muchos colores. El lema que este año llevará a la marcha será orgullosos de ser, orgullosos de ser mazatlecos y orgullosos de pertenecer a la comunidad gay. Cabe señalar que la reina de la comunidad gay en esta ocasión será la actriz y cantante Liz Vega. Con imágenes y edición de Saulo Aiza, reportó para las Noticias TVP, Kenia Fernández.